A na na eh, a na na eh, que nadie a mi me diga que tengo que hacer A na na eh, a na na eh, que nadie se imagina por lo que pase A na na eh, a na na eh, que nadie a mi me diga que tengo que hacer A na na eh, a na na eh, que nadie se imagina por lo que pase Oye, recuerdo cuando iba comenzando, no te miento me le acerque a varios La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron, de mi se burlaron Pero hoy, que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas Yo no fui riquito como ustedes cabrones, yo andaba descalzo No quiero amigos nuevos, mucho menos falsos Muchos de allá afuera quieren ver mi fracaso No lo intentes mi compa, eso no tiene caso Los haters me dicen que no se cantar, que no tengo ni un talento que aportar Que ni yo se lo que quiero aparentar, ya no saben ni que pinche chisme inventar Que soy un tarado, que parezco una vieja por afeminado Que por fama no tengo a mi vieja a mi lado Saludos a Kim, y eso es que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco, que me falta jingle, también por mi culpa se deshizo el team Solo soy un interesado, digo que estoy soltero cuando estoy casado No me importa todo lo que hayan hablado, total que a los chismes estoy acostumbrado A nanae, a nanae, que nadie a mi me diga que tengo que hacer A nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase A nanae, a nanae, que nadie a mi me diga que tengo que hacer A nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase No hay rival pequeño, un día dijo mi viejo, no diga nada si no es un buen consejo Ahora todos me están mirando de lejos, yo estoy subiendo y ellos como pedido Gracias a los que me apoyaron, también a todos los que nunca confiaron Gracias a Dios tengo el trabajo que amo y a todo el que me apoya le doy la mano Airean Mills, airean Mills, y me lo damos J, J, el verde teclado Haters, esto es para ustedes J, J, J Regla de oro, no subestines Come callado, trabaja duro Y recuerda, el pez por su propia boca muere Para los que decían que no lo iba a lograr Con coraje hoy se van a engañar A nanae, a nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase